Han pasado meses encerradas en la oscuridad de la posguerra, vestidas de luto y convertidas en pepita y hortensia. Así que para compensar les hemos querido regalar, actrices y director, este paseo repleto de luz. La concha a sus pies y el público volcado con una historia que provoca un mar de lágrimas. Arranca la carrera de la voz dormida. Una historia maravillosa, unos personas maravillosos, un descubrir la parte de nuestra historia, este país, que yo conocía poco, y me ha dado todos los elementos. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión. No ha sido fácil contar en imágenes la historia escrita por Dulce Chacón. Sentimientos en carne viva transmitidos por dos actrices en estado de gracia. Hoy demasiadas emociones. Lo de los posibles premios que recogerán por su trabajo lo aparcamos. Como es hasta el viernes no se sabrá nada, pues bueno, con tranquilidad entre lo que gane. Y yo creo que también ya nosotras nos hemos llevado un premio muy grande que es hacer esta película.